Allí se la quitamos la canarita de ahí. Miren allá, aparte del conuco, vean. Mírenlo ahí. Toda el área que hemos recorrido. Se le está yendo muy bien. Si tiene ayuda... Entonces el gobierno no le ayuda a usted. No, no me ha ayudado, no me ha dado. He visto bueno que sí. Esta gente que le llevaron en los tiempos de antes, acuérdense de esa tarea que hicimos muchos. ¿Estos son entonces, Nelson? Tayote. Tayote, tranquila. Miren, mi gente. Ahí se secaron los guandules de los morados. La tierra no se está dando a pie. Hay que montar. Están medio nuevos, pero lo que están tirando, están tirando los hielos. Están bien dunce. Estaba pariendo completo. Estaba parido completo. Esas son las de segunda. Ya, esta es la segunda. Sí, porque se cayó todo. La segunda cosecha, ¿verdad? Sí. Estas son rechazos, Nelson. Tres mil matas, señor. Tres mil matas de berenjena. Pero llegó a vender. Sí, yo vendí una cuanta. O sea, aunque sea lo de la inversión, se sacó. Sí, pero yo siembro para... Usted bendice mucho. La yuca, sí. La yuca y la plata. Usted lo vende. Yo no lo vengo, sí. Pero los otros frutos usted... Ahí está la inversión. Claro. Vamos aquí llevándonos una cuanta berenjena para que no se terminen de perder todas. Aunque no nos la vamos a llevar todas las que están aquí. Pero... No vamos a llevar unas cuantas. Se pierden menos. Miren cómo están ellas perdidas. Ahí, vean. ¿Entonces camarón ya no sirve? No, este es ya. ¿Para tembrado? Yo la recojo ahora. Para semillas. Para la deuda, la sucura. ¿Esa no se termina? Ah. Sí. ¿Entonces me exportan a tu tarea? Una. Ahora yo sembrar. ¿Sí? ¿Le vamos a simbrar? ¿Esta una me la sienta? Sí, sí. No sirve, no. No, no. La bandeja es así, de dentro. Ajá. ¿Ves? Entonces con una cucharita, o con la mano, y así es, y saca la semillita. Ajá. Ahí. Ajá. Todas las semillitas te las guardas. ¿Sabes cuánto cuesta una libra de las semillas? ¿Eh? Tremitillo. ¿Qué? 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 Si usted con una libra de eso, si usted sabe replantearla, es una libra de eso, tiene millones. De matizas. Más después, yo tengo tres mismas, está ahí sembrando todo eso. Sí, pero se me va a dar la idea, un poco mucho más. Sí, sí. ¿Usted tiene otra? ¿Esta de esta más? Sí. Sí, es que también está. ¿A dónde? Aquí, ahí. Ya. Ah, no, no, pues está bien. A mí me gusta este... Pero allá usted siembra eso de... de beringena. ¿Dónde usted vive allá? Ajá. Nunca la vive sin la carne. Sí, portaliza se puede hacer. ¿Tú con húmedo? Sí. Sí. Yo lo que podía darle un... Una tallota de la... ¿Y eso sí? Eso. ¿Y tú la comí? Yo la comí. ¿Dónde está la tallota? Ay, Dios mío. Y, y, pero, pa, déjame ver, la mata. ¿Y la semilla? Son como llamas. Son como llamas. Son como llamas. Son como llamas. Sí. ¿Eso no se da con ella misma? Son como callas tallotas. Son tallotas grandes. ¿Cómo le llaman a esa tallotas, Nelson? Nosotros la conocemos como tallotas extranjeras. ¿Tallotas extranjeras? Tallotas extranjeras. Molondrón por más suave. ¿Y esta? ¿La cosecha aquí, Nes? Sí, sí. Ay, Dios mío. Qué gran cosa. ¿Qué? ¿Y si tú le dices a la moña, soy yo? No, 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 no. ¿Ves? Yo tengo una cosa que tengo con usted ahí, grande. O sea, en la oveco. De la rocina. ¿Y la rocina? ¿Y la rocina? ¿Y la rocina? ¿Y la rocina? Y él siempre está llegando con la funda negra. Y siempre llegaba con esa funda. Una ullamita. ¿Estos son entonces, Nelson? Tayotas extranjeras. Tayotas extranjeras. Miren, mi gente. Pero eso es sabroso. O sea, que eso se hace igual que la otra Tayota. ¿Usted no la comió? Sí, sí. Yo no le pasé. Adiós, pero venga acá. ¿Eh? ¿Se le pierden aquí, Nelson? Sí, también. Ay, ay, ay. Sí. ¿Con cerdo? Quizá con cerdo. Mejor todavía con cerdo. Sí. Agarran esta tallita. Sí, porque tiene una espinita. La espinita, si usted la agarras rápido, no le clavan. Si usted está... ¿Ves la matita? Sí. Sí. ¿Ves? Sí. ¿Ves? Sí. En el piso. ¿Cuántas matas fue que le cayera? 16,000. 16,000 matas. Así estaba ese plátano aquí entero. Sí. Estos son plátanos de clase, hermano. Y no me han ayudado a nada. Esos no son plátanos cualquiera. No han hecho de nada. Son plátanos. Sí, pero están nuevos. Sí, están nuevos. Sí, están nuevos. Y de muchos granos. Sí. Para eso es el destino macho y hielo. Aquí, ¿no? Sí. Sí, está buen día. Y el viento se los tumbó todo. Sí, sí. El montaña es un plátano, Bulls. Y el viento se los tumbó todo. Sí. Es una vacuta. Es una vacuta. ¿Tú mojas aquí cuando hay? Sí, sí. No hay una vacuta. Pero si la vacuna es la vacuta. Sí. Pero este es un plátano de piso. Sí. Sí, miren como están los plátanos y piso. Sí, miren que era así, mi gente, vean. Era así que iba. Se fue todo a piso. El gente lo tumbó todo y... Sí. Estaba pariendo completo. Estaba parido completo. Esas son las de segunda. Ya, esta es la segunda. Sí, porque se cayó todo. La segunda cosecha, ¿verdad? Sí. Es más, yo creo que hasta lo tengo allí retratado. La foto de... De la primera cosecha. No, de la caída. ¿Ustedes se los reportaron al Ministerio de Agricultura? Sí, me lo reportamos todo. ¿Y qué dicen ellos? Esa gente ayuda a los que son saicanos de ellos. Están batallando, batallando, batallando. Ya pueden ir a los 6,30, menos 5,000 pesos. Sí. Sí. Sí, se arregla todo. Están parados y no. Están parados y no. Están parados y no, hombre. Ajá. Están parados y no. Están parados y no. Miren mi gente, sembrado de maní. Miren, miren, eso es maní. Eso es maní, ¿verdad? Está floreciendo, está floreciendo el maní. Miren qué lindo va ese maní, mi gente. Habichuela. Más yuca, miren hasta dónde llega ese conujo. Ya usted ha visto lo que hemos andado. Ahí hay yuca y hay habichuela. Miren, más yuca de este lado. Miren, y aquí están los guandules. Miren, las tórtolas. ¿De las criollas? Sí. Ya una en el pueblo que es tórtola, pero diferente a esta. Ajá, la cuellita. Sí. Eso es lo que se llama un guandule. Miren cómo se secaron los guandules, ahí ve. Ahí se secaron los guandules de los morados. La tierra no se puede andar a pie, que montable es obligatoriamente. Bueno, a pie se coge lucha. Están las aves, por lo menos se alimentan de eso. Que no se aprovecha. Miren, miren cómo están las tortas, la vean. Fumigando. Que conozco. miren que belleza mi gente de conuca una vista lindiza, ¿no entiendes? tiene la tórtola mi gente, mucha fauna aquí mira como andan las torres ¿diga? sí eso era plátano todo ¿y de lo que se cayeron? eso fue lo que se cayó en todo ay dios mío aquella fue que quedaron allá en el centro sí 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 yuca, plátano, manita ahí veo que hay muchos guandules secos sí, para recogerlo ahora cuando caiga un agua yo la recojo a todos y la apalejo ya y ahí lo siento de nuevo ya la vista no nos alcanza la mayoría de eso para allá hay a menudo gente que va para aquí a buscar guandules ya están los morenos limpiando el terreno sacándole la maleza cortola para que la yuca nata y creca limpia sin obstáculos deshiervando dame ver morenos deshiervando adelante la tiene por calle, ¿eh? tembrada sí, bien bonita y ya la tiene en orden mire cómo se va el tembrado son a los locos con zanja por los medios dime, ¿cómo te trata el jefe? está conocido ¿te trata bien? sí ¿qué tú estás haciendo ahí? llevar la llena ¿de llevando? sí mi gente, así se le da mantenimiento y limpieza repasar la llena repasando la llena esa gente que le llevaron en los tiempos odiante acuérdense de esa tarea que hicimos muchos en los conucos de nuestros padres nuestros abuelos ¿qué era ahí? el que tenía mucho que no lo veía así se le llevaba se le hierva lo conunco para no usar nada químico para matar la maleza para que no haga daño está con la mata así va la yuca dándole repaso conunco de Ner son conunco de unas cuantas tareas si el gobierno me ayuda yo tengo tres sumergibles tres pozos que se me dañan si yo si tiene ayuda adiós bro entonces el gobierno no le ayuda a usted no, no me ha ayudado no me ha dado he visto bueno que sí pero nunca nada nunca nada a esa gente que promete que hay gente que es trabajadora que producen para el pueblo mire esa finca yo tengo tres sumergibles allí que las bombitas están dañadas si si yo consigo las tres bombitas y me limpian los pozos el pueblo come vea claro y se critica aquí lo suyo es para el pueblo para ver el estilo si no, no esos funcionarios que están ahí que ayuden a los campesinos que trabajan a nadie lo mismo es a la voluntad de Dios y para que coma el pueblo eso es así aquí hemos recogido merenjenas tallotas extranjeras grandes lo de Nersa es para el pueblo hay que tenerle la mano a este hombre para que siga cosechando y dándole de comer a los más necesitados y que Miren, miren qué belleza, miren qué belleza, plátano que se cayeron casi todos. Bueno, los que están parados están bien bonitos. No, porque se mantiene la humedad y la... Miren cómo están los mangos ahí, mi gente, vean. ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren, miren, miren! ¡Están buenos, espérese, espérese! ¿Están buenos? ¡Sí, sí! ¡Espérese! ¡Adiós! ¡Y eso está bueno! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Miren! ¡Gracias! ¡Miren! ¡Gracias! De este lado hay mucho. ¡Gracias! ¿Yo voy a poner aquí, va? No, no, no. Tira acá y no entiendo. Están bien dulces Vea que aparición tiene Mira como va la mata Y flores lleva también Esa es la tercera Esa es la tercera Esa es la tercera Mira la muestra Esa parte Esa es la otra Esa es la tarna Miren eso ¿Cómo es Enel? Hay otro sitio que me está robando la plata Mira todos esos robados ¿Con quién trae? Solo Todos eran así Increíble Esa es la pena Yo quisiera que estuviera aquí Para que te vea Programado En los mensajes Todos los múltiples No te puedo 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 Ahí estábamos en el platanar de Nelson Parte de lo que quedó Lo que quedó es el clon ese Ahí se ve entero Sí Ahí se ve entero Sí Fue caladita Para allá Es mi gente ¿Eso llega hasta un kilómetro? Sí Hasta dos kilómetros Claro Yo nunca lo he volado a dos Pero Un poquito Entre más alto más coge Coge la finca entera Sí La que no tiene Exacto Ahí sí La coge entera Está en la yuca Donde pasamos Están los plátanos de Nelson Están los plátanos de Nelson Parece que tiene No No, no Que le pasé Por un trabajo que tengo allí Estamos conectados ¿Aquí? ¿Dónde está él? Mira dónde estamos nosotros Es que está Donde llegue el Potosero Ah, no, para que llegue allá No, para que llegue allá No, para que llegue allá No, ya Ya Desde que yo llegue a la casa Ok En la casa Miren mi gente Ya hemos recorrido La mayor parte del Conunco ¿Cuántas tareas que hay aquí Nelson? Son 824 Bendito Dios Pero Sembrada De yuca De yuca Tenemos Son 400 y pico Lo otro es plata, ¿no? En parte de la ciudad de Santiago De los Caballeros Ato Mayor de Santiago Miren eso Miren qué belleza Miren qué belleza Miren qué belleza Porque lo tira Es una calerita también Ahí se la quitamos la calerita Miren allá, parte del Conuco, vean Mírenlo ahí Toda el área que hemos recorrido Se le está yendo muy bien ¿Y yo? ¿Qué? Se le está yendo muy bien ¿Estamos en el Conuco todavía? No lo estamos viendo, eh Ah, no, no se preocupe por ello Tiene aviones, ¿eh? Ah, ok Sí, no, me dio una alerta Me dijo que no Me dijo que no puedo subir más de 60 metros Me dio una alerta Sí, aquí los aviones pasan más de Niño Pero yo estoy a 40 metros ahí Ya Los aviones aquí pasan más de Niño Ya Miren, jefe Sí Qué belleza, mi gente Qué belleza ¿Y dónde está el avioncito, señor? ¿Ojeve? Ya, tú mismo está bien Está lejos Está lejos Ah, sí, ya Ya, lo vi Lo vi Y la cana Está más lejos que la cana Sí Papi, mírame La cabeza de No era así Al final Allá Ellos le indican cuando No Cuando no puede llegar más Claro Sí Ah, ya Me dieron pizca No, yo no sabía pero vamos a decir no yo no como que ustedes si ganan bien no exacto yo no soy yo soy la gente como que no estamos mi gente en el conuco el platanar y el yucar de nelson estamos con nelson un hombre trabajador fajador que necesite ayuda de algunas autoridades autoridades de que le han prometido muchas cosas en la industria agricultura puede tener si no le ha cumplido acabamos de recorrer mire este hermoso con un cuyo no había estado un con un co tan grande si ellos hay más grande pero yo no había estado los plátanos se le cayeron casi todo pero tiene un buen yucar ahí y seguir trabajando y levantarse porque es así la buena dios como que no hay salida que lindo platanar miren eso miren eso mi gente que es la masa cuál la mano